¡Let's get fucking crazy! Pero así como nos ha tocado ver el surgimiento de nuevos personajes, también hemos podido ver o saber acerca del deceso de personajes ya conocidos, y que muy probablemente les hubiera gustado ver en futuras entregas. Sin más por mencionar, que comience este top. En el número 6 tenemos a Emil A239. Emil fue un Spartan 3 que sirvió para la UNSC y que lamentablemente cayó al igual que Rich. Sin duda, Emil para mí fue de mis personajes favoritos por la gran personalidad que contenía, sin mencionar que su armadura y esos detalles que él agregó la convirtieron en una de las más épicas de Halo. Desafortunadamente, como ya lo dije, Emil muere al igual que Rich, dejándonos un ligero sabor amargo y con la esperanza inexistente de ver a este personaje de nuevo. Guilty Spark, mejor conocido como el oráculo, era el encargado de la instalación 04. A este peculiar personaje lo conocimos en Halo Combat Evolved, y también lo pudimos ver en Halo 2 y Halo 3. Era un personaje que llegó a ser muy querido y que le fue de mucha ayuda a John a lo largo de muchas misiones. Para desfortuna de Guilty Spark, casi al término de Halo 3, pudimos ver como este fue destruido, ya que no quería que la instalación fuera destruida, y pues terminó destruido él. Sin duda, es un personaje al cual nos acostumbramos en aquel entonces, que como ya dije, fue muy querido y nos hubiera gustado verlo un poco más en futuras entregas. Sargento John Forge Tal vez hay algunos que no lo recuerden bien, o puede que no lo conozcan. Este peculiar personaje fue uno de los protagonistas de Halo Wars. Forge era de los personajes que se encontraba en la Spirit of Fire, junto con el equipo rojo, Serena y muchos más. Este personaje se destacaba por ser alguien muy valiente y con poca disciplina, sin embargo se ganó la total confianza de la tripulación. Forge es un personaje único, al ser el primer humano en tener registro que haya matado a un inquisidor. Si no has jugado el juego, te lo recomiendo bastante para que conozcas un poco más de este personaje. Desafortunadamente, Forge se suma a la lista de personajes que cayeron en el campo de batalla, siendo la misión final la última vez que sabemos de Forge, al decidir sacrificarse. El penúltimo, junto al mío, cómodo. El Novato Este fue un soldado que a su muy temprana edad estuvo en las filas de la UNSC, siendo elegido por Buck como parte de su pelotón, siendo este un pelotón ODST. En Halo 3 ODST nos permitieron conocer un poco de este personaje, siendo un personaje bastante reservado y del cual no podemos describir fácilmente. Y al que al igual que yo, nunca mostró su rostro. Se sabe que el Novato, tiempo después de Halo 3 ODST, murió a manos de los rebeldes a ser capturado y finalmente muerto por un tiro a la cabeza. Esta sin duda es de las pérdidas que no muchos esperaban, ya que se creía que era un personaje al cual veríamos en un futuro, y pues al final no resultó. En palabras de Jun, miembro del Equipo Noble, describe que si el Novato hubiera sobrevivido, hubiera sido un gran Spartan IV al igual que Buck. El Sargento Mayor Avery Jr. Johnson, mejor conocido solamente como Sargento Johnson. Este es de mis personajes favoritos, al empezar su carrera en el cuerpo de Marlins de la UNSC hasta llegar a ser Sargento. Pero no solo eso, Johnson perteneció al proyecto Orion o como se le conoce a la primera generación de Spartans, lo cual gracias a esto lo hizo inmune al flotón. Siendo partícipe de batallas sumamente importantes que se desataron en la Tierra, Reach, Harvest, Instalación 04, 05 y 00. Johnson sin duda representó un papel muy importante en la Guerra Humano Covenant, siendo este de los pocos personajes nacidos en la Tierra, para ser más específicos en Chicago. Siendo este uno de los personajes con mejor personalidad de la franquicia y que desafortunadamente su destino llegó hasta Halo 3, al ser lastimado por nada más y nada menos que Guilty Spark, para finalmente morir en el lugar. Sin duda alguna este personaje hubiera sido clave para John en futuras secuelas, pero desafortunadamente no lo podremos ver más. Arriba, hay que salir de aquí de inmediato. Negativo, tengo el arma. Spartan B-312, mejor conocido como Noble Six o Noble Six. Sin duda este personaje se convirtió en uno de los más extrañables y que una vez más nos quedamos con un amargo sabor. Nadie se imaginaba que el personaje con el cual te desarrollabas en Halo Reach al final iba a morir, siendo esto un personaje único, tal vez porque tú lo modificabas como querías y te sentías dentro de aquel equipo Noble. A este personaje tampoco se le verá más, sin embargo vaya que nos hubiera gustado verlo en un futuro. Y en palabras de la doctora Katherine Halsey, ahora perteneces a Reach. No olvides suscribirse. Yo soy Samuel Monster, alto, 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 aún no cierren el video, les quiero dar un aviso muy importante y se trata acerca de Halo 5 para ser más específicos. Pues bueno y es que el muchachón Anto Clark y yo decidimos formar una compañía Spartan, la cual lleva por nombre Team Spark, en la cual estamos reclutando gente con el único objetivo de pasar un rato chido y obviamente tener esa armadura Aquiles. El único requisito es ser bastante activo en Halo 5 o regular, el punto es estar jugando Halo 5 muy continuamente. Acá abajo en la descripción tendrán el link de la compañía Spartan, si les interesa son bienvenidos, también si tienen Whatsapp y si gustan enviarme un mensaje a mi página de Facebook, la cual también estará acá abajo en la descripción con su número, ya que tenemos un grupo dedicado al Team Spark en Whatsapp. Así que pues esto sería todo, sin nada más que decir, soy Samuel Monster y nos vemos en la próxima. Adiós, suscríbanse.